Nos dirigimos en Yuluitz Grande, una comunidad que está aproximadamente dos horas del municipio de Santa Cruz Barías Huehuetenango que fue gravemente afectado por la fuerza de la naturaleza que azotó el municipio de Santa Cruz Barías Huehuetenango Tuvimos que viajar en uno de los carros Toyota 4x4, llevamos unos vibres para los vecinos que salieron pues ahí gravemente afectados muchos perdieron su hogar, muchos perdieron sus cosas materiales, fue afectado la iglesia como también la escuela Nos dirigimos en este momento, acompáñenos y comparta el video En esta comunidad no se puede transmitir en vivo porque no hay energía eléctrica ni mucho menos cobertura Así que vamos a grabar, pero ya vamos llegando Por la fuerza de la naturaleza nos dimos cuenta que era una comunidad muy abandonada No hay energía eléctrica y no hay cobertura de señal Tres días después llegó la ayuda por las autoridades, pero hermanos varienses ya se encontraban allá ayudando a los hermanos de la comunidad Yuluitz Grande entregando vibres porque si fueron seriamente afectados Pues agradecemos a nuestros hermanos por este gran gesto que están demostrando a esta familia Estamos viendo también Bueno, buenas tardes. Gracias a estos barrienses de corazón que están en la costa de tirar. Hay una aldea de Yulviz grande. Gracias a estos barrienses, a los barrienses, a los barrienses, a los ayudarse a ir a entregarse. Hay diferentes grupos, más algunos, grupos de aquí, sino que van a un grupo de 5 o 6 grupos. Si hay un vídeo, les gusta, nos ayudan a entregarse, coordinar con otros otros y hacer un like para que las personas puedan ayudar a una aldea de Yulviz grande. Saludos a todos los demás. Compartirles un buen vídeo, porque si quieres grabar, te voy a enseñarles y te voy a enseñarles a los otros. Aquí hay un vídeo de la aldea de Yulviz grande. Saludos a todos los demás. La comunidad Yulviz grande quedó totalmente inundada. No podían acceder a su hogar varios hermanos barrienses. Por lo tanto, llegaron a auxiliar los del casco urbano, 6 o 7 grupos de barrienses que se encontraban ayudando a los hermanos de Yulviz grande. Gracias, hermanos barrienses. Mil gracias por lo que hacen por nuestros hermanos. Mil gracias. 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 Los compañeros que estuvieron en Yulguis Grande han solicitado más ayuda para esta comunidad, ya que hay varios niños jóvenes que se quedaron sin nada y creemos que este es el momento oportuno para ayudar a nuestros hermanos. Repetimos, es una comunidad que está totalmente abandonada porque no tiene energía eléctrica, ni mucho menos señal para poderse comunicar con los hermanos varieces en el casco urbano. Esa fue la razón por la que se tardó un poco en llegar en ese lugar, porque no tenían contacto con nosotros. Al momento de inundar, ellos quedaron sin celular, sin carga y por eso hasta dos días después nos dimos cuenta que esta comunidad estaba ya inundada. Los amigos pueden enviar de mensaje en diferentes páginas de los hermanos que están aquí tomando videos y van a subir en su página. Así que bendiciones a cada uno de ustedes en donde quiera que nos van a ver, van a ver este video. Así que saludos cordiales y que Dios me los bendiga grandemente. Gracias a los que vieron este video y no duden en compartirlo, la realidad de Luis Grande en estos días.